Al otro día, ese cliente era el que estaban haciendo actualmente la operación en la cual Vallenta había fallado. El cliente actualmente estaba muerto, se había suicidado días antes, se había lanzado desde un edificio, pero obviamente las políticas de la institución decían que así el cliente hubiera muerto había que llevar a cabo sus últimos deseos. Como lo mencioné, el deseo era que vieran a conocer el video. Entonces Newton, antes de enviarlo a los medios de comunicación, el siguiente día se puso a revisar el video. En el video, inicialmente se mostraba una caverna hasta que comenzaba a descender y llegaba a un lugar en donde se escuchaban los sonidos del agua y aparecía una placa en donde decía, en este lugar y en esta fecha, el mundo cambió para siempre. Ahora continuando, Robert Landon agita, agita lo que parece ser una linterna y apunta en dirección a una pared. Y lo que logra, y lo que esta linterna proyecta, los deja aterrados a los dos. Aquí, es en esta parte, voy a dejarles el mapa de lo que Robert Landon logró ver. Es una imagen del mapa del infierno. Después de Robert Landon y Sina Brooks haber observado el mapa del infierno, ese es el cuadro que puse aquí, que está en este momento aquí, Robert Landon decide llamar al consulado de su país para informar de que está vivo y que por favor lo ayuden. Llamar al consulado, contesta un joven, luego Robert Landon da a conocer su identidad, el joven dice que aguarda un momento, que espere en la línea. E inmediatamente le contesta otro hombre, le dicen que gracias a Dios está vivo y que lo ha estado buscando y que creían que estaba muerto y que por favor les dé su ubicación exacta para mandar por él e inmediatamente explicarle todo lo que ha sucedido. En ese momento, entonces, a Robert Landon se le ocurre que no debe dar su verdadera dirección en donde se encuentra, así que mira por la ventana y ve un hotel que del frente y da la dirección del hotel del frente. Minutos después, Sienna Brooks mira por la ventana y de nuevo vuelve a ver a la mujer de cabello negro en punta y traje negro que está abordando al frente en su moto BMW e ingresa al edificio. En ese momento, entonces, Robert Landon y Sienna deciden observar y deciden hacer inmediatamente un plan de escape. Mientras tanto, a bordo del barco Mendacium, el comandante recibe la llamada de uno de sus agentes, el cual le indica que han logrado localizar al profesor Robert Landon por medio de una computadora a la cual ha accedido a su cuenta de correo electrónico y por medio de la dirección IP han logrado identificar el lugar exacto en donde está el profesor. Ampliando un poco la información de lo que Robert Landon vio en el proyector, el mapa que logró ver era un cuadro creado por Botticelli, no sé si se pronuncia bien, igual acá creo que aquí les voy a colocar el nombre también. Es una terrorífica visión del infierno que consistía en un embudo subterráneo del sufrimiento, donde se lo veía el paisaje de fuego, azufre, gas residuales. En el foso había nueve niveles, los nueve círculos del infierno en los cuales se distribuían los pecadores de acuerdo con la profundidad de su culpa. Cerca de la cúspi, los lucuriosos pecadores carnales, bajo ellos los glotones, más abajo los herejes y así sucesivamente cada uno descendía según su castigo y ya en la parte de abajo, en la parte final, estaban los que habían cometido pecados más graves y estaban cerca ya a lo que se ve, a lo que se reconoce como el Satán. Después de observar el cuadro, detenidamente Robert Landon se dio cuenta de que el cuadro había sido modificado. Había muchos detalles que habían sido cambiados de la obra original. Por ejemplo, en cada pozo había una letra en las cuales al leerlas en el orden correcto decía Catrovase y bueno, continuando, hasta ese momento Robert Landon y Sienna Brooks estaban tranquilos ya que la espía que los estaba siguiendo estaba en el edificio de enfrente, por lo tal no había un riesgo grave. Además comenzaron a sospechar de que el mismo gobierno del profesor Landon, o sea las autoridades norteamericanas, estaban tratando de asesinarlo porque esa era la única forma de enterarse, la única forma de que pudieron haberse enterado era de que por medio de la llamada que Robert Landon había hecho. Pero pues como lo mencioné anteriormente, en realidad se dieron cuenta fue por la dirección IP que encontraron en el computador. Las cosas se pusieron peores en el momento en que ven descender una camioneta negra enfrente del edificio de donde ellos estaban, unos hombres altos, acuerpados y con unos brazaletes verdes e ingresan directamente a donde ellos se encontraban. Eso quería decir que ahora sí se había en la localización donde Robert Landon se encontraba. En ese momento Sienna Brooks y Robert Landon deciden huir y se encuentran, alcanzan a salir del apartamento pero saben que es inminente que los soldados los encuentren. En ese momento Robert Landon y Sienna Brooks huyen a un rincón oscuro del pasillo del edificio y Sienna se agacha y finge ser una viejita que está con su esposo y los soldados logran pasar cerca de ellos y no logran sospechar de que ellos en realidad son Robert Landon y Sienna Brooks. Luego logran escapar en una cuatrimoto que Sienna Brooks tiene afuera del apartamento. Cuando van a aproximadamente una cuadra, un hombre alto logra darse cuenta de que ellos están huyendo. Este hombre alto se llama Brudel. En el barco estaba el comandante recordando el desafortunado momento en que aceptó el trabajo en el que actualmente estaba en riesgo su organización. Había ocurrido un año atrás en que aquel hombre había llegado por una recomendación. Recordó el momento en que era un científico, llegó en un helicóptero privado, descendió a su barco y que necesitaba un trabajo, que le hicieran un trabajo. E iba a iniciar a contarle, entonces el comandante le dijo que no, que él prefería no saber cuál era el trabajo, que prefería contarle cuáles eran sus servicios. Inmediatamente le contó cuáles eran sus servicios y el hombre dijo que sí, que el científico simplemente dijo que sí, que sólo necesitaba un laboratorio, un lugar seguro, permanecer en el anonimato, invisible ante el resto de las personas, cosa que era muy fácil para su organización, ya que eran especialistas en eso. Pero todavía, pero todo comenzó a complicarse, hacía aproximadamente dos semanas.